Ven pronto cariñito, que te estoy esperando Gloria Gómez, tu Gigi Cariñito, de pronto que te espera Me está volviendo loca, no puedo soportar Amorcito, yo vivo para amarte Nací para adorarte, eres todo para mí Cariñito, yo vivo para amarte Nací para adorarte, eres todo para mí Si quieres que me vaya, veré cuando tú quieras Si quieres que me quede, también me quedaré Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Baila mi ritmo Gloria Gómez, tu Gigi Para que goste mi gente Cariñito, ven pronto que te espera Me está volviendo loca, no puedo soportar Amorcito, yo vivo para amarte Amorcito, yo vivo para amarte Nací para adorarte, eres todo para mí Cariñito, yo vivo para amarte Nací para adorarte, eres todo para mí Si quieres que me vaya, si quieres que me quede, también me quedaré Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo Lo único que quiero es verte muy feliz Pide lo que quieras, que estoy dispuesta a todo